Nos encontramos aquí, en la ciudad del orden, viendo a los ponis vigilar una puerta. Son lúminas y su trabajo es importante, tal vez. Observemos, porque la cosa se va a descontrolar. ¡Qué criaturas tan elegantes! Orden y caos, siempre enfrentados. Pero ¿quién obtendrá la victoria? Fragmentos de cristal, ¿eh? Bueno, todas las cosas se rompen, incluyendo la cuarta pared. Bueno, parece que tendrán que encontrar los fragmentos. Y tú tendrás que ayudarlos. Así que toma tu pequeño mouse gamer y comienza a dar clics. ¡Clicky, clicky! O tocar la pantalla también. ¡Videojuegos! ¡Nos vemos!